El cuerpo de Pelé fue trasladado del Estadio Villabel Miro al Cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde fue sepultado esta tarde. Aunque solo eran 700 metros de distancia, el recorrido duró alrededor de dos horas porque miles de hinchas del rey quisieron despedirlo. Después de esperar tantas horas para verlo en el estadio, se cree que más de 200.000 personas ingresaron al estadio durante el velorio. Una vez llegaron al cementerio, los bomberos bajaron del carro el cadáver de Pelé, lo cargaron en hombros, mientras se escuchaba el sonido de una trompeta. El entierro fue reservado solo para familiares y amigos y sus restos mortales fueron dejados en una tumba de oro que tenía su imagen en relieve en el primer piso del cementerio. Su padre y hermano descansan en el noveno piso del Memorial Necrópolis Ecuménica.